¿Pecho frío puede esto? No, no, pero, ¿qué te digo? Eh, bueno, son cosas que siempre nos han dicho de Pecho Frío, pero creo que nosotros hemos demostrado que somos un equipo grande. Creo que a pesar de tener mucho menos años que otros clubes, creo que nosotros siempre estamos peleando los títulos, somos creo que los más ganadores de la última década, entonces, este club siempre trabaja así, siempre ha trabajado bien, así es que nosotros estamos felices, nosotros estamos felices y creo que hoy quedó demostrado, y hoy quedó claro que, bueno, no demostrado, quedó claro que nosotros no somos ningún Pecho Frío.